de la Policía Nacional Civil también se preparan para aumentar las acciones que garantizan la seguridad ciudadana. De eso nos habla en este momento el reportero del Pueblo, Marvin García. Gracias compañeros en Estudios Centrales, información que tenemos y es que la Policía Nacional Civil a través de su plan de seguridad que mantiene durante las fiestas de fin de año, ellos estarán incrementando el número de elementos durante este fin de semana, esto a raíz de que la mayoría de trabajadores ya recibieron el pago del aguinaldo y delincuentes continúan en las calles asaltando y para evitar eso las fuerzas de seguridad se preparan con este plan. Está con nosotros Jorge Aguilar Chinchilla para que nos dé detalles de cuál es esta estrategia de seguridad. Así es, durante estos días la Policía Nacional Civil ha fortalecido la seguridad ciudadana. En este caso estamos hablando de mayor operatividad en la vía pública, estamos trabajando con el ciento por ciento del personal policial en las calles con la única finalidad de prevenir en todo momento cualquier situación ilegal, proteger la vida y los bienes de todos los guatemaltecos. Hay más operativos de seguridad ciudadana, hay más patrullajes a bordo de motocicletas, bicicletas, autopatrullas, patrullajes a pie, incursiones incluso en distintos sectores de difícil acceso con una cantidad fuerte de elementos policiales. Estamos hablando del núcleo central de la Policía Nacional Civil que está también trabajando en este momento los distintos núcleos de las distintas comisarías. Estos son núcleos de reserva que fortalecen en todo momento la operatividad de la policía. En ningún momento se ha descuidado el trabajo de investigación para fortalecer el tema de los procesos de investigativos junto al ministerio público. Las unidades especialistas continúan con su labor con la única finalidad de continuar velando por la seguridad de todos los ciudadanos y de proteger la vida y los bienes de todos los guatemaltecos. Un plan a nivel nacional oficial y tomando en cuenta la movilidad de las personas y en los mercados. Sí, tomamos en cuenta de antemano que hace unos días, hace escasos dos días ya hay un pago del aguinaldo, hay un pago de la quincena, un pago del fin de mes e incluso algún tipo de bonificación para algunos trabajadores en estas épocas de fiestas de fin de año. Entonces, muchos ciudadanos empiezan a manejar más efectivo, más dinero y uno de los consejos que da la Policía Nacional Civil a todos los guatemaltecos es que minimice en todo lo posible el manejo del efectivo, utilice su tarjeta de débito, su tarjeta de crédito, transacciones virtuales, su agencia, su banca virtual y este tipo de situaciones también en todo momento va a minimizar el uso del efectivo. También tomamos en cuenta los distintos horarios que se mantienen ahora en temas de ley seca y se han implementado más operativos en distintos horarios nocturnos a través del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil con la única finalidad de siempre verificar y velar que los ciudadanos se conduzcan de una manera correcta, que no estén bajo efectos de licor poniendo en riesgo su propia vida, la vida de otras personas, la vida de terceras personas que no tienen ninguna relación con una persona bajo efectos de licor poniendo en riesgo su propia vida. La seguridad continúa por parte de la policía. Si usted va a utilizar un cajero automático, por favor no utilice los cajeros que están muy alejados. En la mayoría hay presencia de elementos de la policía a los alrededores de mercados cantonales, mercados municipales, agencias bancarias, cajeros automáticos, centros comerciales y también distintos comercios de supermercados donde las personas están también abarrotando ahora los negocios. Durante este fin de semana se prevé que haya mayor presencia de ciudadanos en la vía pública y en distintos comercios realizando las compras de esta Navidad. Muchas gracias, oficial. Ya escucharon ustedes algo que se ha dejado atrás y es un llamado hacia los guatemaltecos. A pesar que estamos en medio de una pandemia y también se está dando la seguridad, pero si usted no tiene la obligación o de salir o la necesidad de salir, no lo haga, no ponga en riesgo su vida también, no sólo por la delincuencia, sino por la pandemia, que la misma continúa y ya escucharon ustedes todas las recomendaciones que hace la Policía Nacional Civil, además los diferentes operativos de seguridad que se estarán implementando a nivel nacional. Juan Carlos Calderón en cámara, yo soy Marvin García. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Ahí tiene entonces la información respecto de las acciones que inicia y va a reforzar también la Policía Nacional Civil para garantizar la seguridad ciudadana, tomando en cuenta que se vienen días festivos. ¡Gracias!